Y Jesucristo es el Rey de Reyes Todos somos su imagen y semejanza de Dios Él es el más grande, el que nota todo su amor La Santa Biblia, pensamiento tuyo Señor Sana tu vida, viviendo a Él en oración Él quiere que lo atienda, quiere que comprenda Que es un serón impotente, que la cruz fue muy valiente Que batalló y murió por ti Su palabra sagrada, Él la quiere tu alma Él no te quiere independiente De su equipo hazte fuerte Y te queremos pronto aquí Es el Rey de Reyes, el padre de todos nosotros Es el Rey de Reyes, vamos a quererlo todos Es el Rey de Reyes, el padre de todos nosotros Es el rey de reyes, vamos a quererlo todo Es el arquitecto de nuestro mundo, mira que bonita naturaleza Él no quiere que te pierda el rumbo, y menos que tú pierdas la cabeza Es el rey de reyes, el padre de todos nosotros Es el rey de reyes, vamos a quererlo todo Es el rey de reyes, el padre de todos nosotros Es el rey de reyes, vamos a quererlo todo Y nadie como tú, Dios de los ejércitos ¡Aleluya! Este consejo, tómalo como invitación Sin compromiso, escucha lo que dice Dios Confía en su palabra, y ten fe de corazón Como a la atarraya, de aquel humilde pescador En el río no hubo peces, pero sube y crece Y mi Dios que lo ilumina, dándole alegría en su vida Y su atarraya se llenó Y tu fe donde está, que no quieres orar Si tu alma se fatiga, y tus ojos ya no brillan No esperes más, y ven con Dios Es el rey de reyes, el padre de todos nosotros Es el rey de reyes, vamos a quererlo todo Es el rey de reyes, el padre de todos nosotros Es el rey de reyes, vamos a quererlo todo Es el arquitecto de nuestro mundo Mira que bonita naturaleza Él no quiere que te pierdas el rumbo Y menos que tú pierdas la cabeza Es el rey de reyes, el padre de todos nosotros Es el rey de reyes, vamos a quererlo todo Es el rey de reyes, el padre de todos nosotros Es el rey de reyes, vamos a quererlo todo Es el rey de reyes, el padre de todos nosotros